Sí, güey. No, güey, no me hagas eso, güey. Dale a nivel, sigues. Una hueva ha venido hasta acá. Me ha morido. No puede ser, güey. La rompo, la rompo, la rompo, la rompo. No, güey. Sí, güey. Esto. Ya me agarraste. Güey, grabé un clip de eso, güey. La rompo, la rompo, la rompo. No, grabé un clip, güey. Esto. Apenas he was at me anywhere but here. Como nowhere but there.